Que se venga derecha la flecha Que atraviese mi humilde corazón Que hasta el alma me troce en pedazos Que sangre mi pecho, que muera mi amor Soy pobre y tú anhela riqueza A pesar de todo, tú tienes corazón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo, menos mi amor Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tu riqueza va buscando No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piel Me despido porque estoy muy triste Porque te quiero, me duele despedirme Me despido con el pecho destrozado Llorando mi tristeza, cantando abandonado Yo te quiero, no lo estoy negando En cambio tu riqueza va buscando No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piel Dele de la grabación